Tu voz de oro nunca se apagará Y mi pedraza Y empezará sonando La audiencia y la pasión Y llegará a escuchar A toda la gente que deja el mundo lindo Así que canta la señora María Victoria González Nego Hace el cielo que mi pedraza Y es hoy que va a encontrar la gente que viene aquí un día Y me ha salido con razón Con amor con un alma Y me ha salido con razón Y me ha salido con razón Y a ver si me encuentro con amor Con un niño voy a saber Y a ver si me encuentro con amor Dime dónde andará Dime dónde andará Que por tu amor voy a morir Con un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Con un caminito yo andaré Y a ver si me encuentro con mi amor Y me escucha que lo que toca Es levante la mano Arriba, arriba, arriba Porque tu voz de oro nunca se apagará Green Medaza Y está sonando La auténtica pasión Así le trata tu mamita María Victoria González, vengo Para ti, Jaén Acá de tus fans, Kevin Estos pequeñitos, a ti empezaste Y tu puto, mi clara Amor, amor, colombiana Llego yo por el sol Amor, amor, colombiana Llego yo por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Es tu respaldo, Kevin, verás Y tus pequeñitos por aquí están también Con mucho amor Dime dónde andará Que por tu amor voy a morir Dime dónde andará Tengo tu amor Voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré Dime dónde andará Dime dónde andará Mejor tu amor Mejor tu amor Mi amor Por un caminito yo andaré Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré A ver si me encuentras por el sol Y me encuentras por el sol Por un caminito yo andaré Y yo andaré y yo andaré Y yo andaré Y yo andaré Mi voz Y yo andaré Y yo andaré Y yo andaré Y yo andaré Esos aplausos Fuerte, 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 fuerte Señora María Victoria, reciba el cariño de Jaén, y ese cariño se expresa de esta manera, el grito de Jaén. ¡Sí! 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 A mí me encantaba, y con mucho amor lo estoy haciendo, y no lo voy a dejar hasta que Dios me la permita estar junto con él. Y gracias a ustedes me permiten estar acá. ¡Un fuerte grito para Kevin hasta el cielo! Bueno, vamos a cantarle un tema, bueno, no estamos listos, pero lo vamos a hacer porque este tema, Kevin se identificó con este tema, y lo vamos a hacer un poquito con mucho amor. ¡Sí! 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 Disfrútenlo, Jaén, porque no sabemos cuándo regresaremos, así que hoy disfruten al máximo, así le canta la señora María Victoria González Nego, ese poco rey que cantaba Kevin Pedraza, disfrútenlo, la señora Pedraza, adelante por favor, para seguir disfrutando en esta hermosa noche. Este aniversario, Jaén, gracias al señor Lalo y nuestros amigos de Serio TV, adelante por favor, Alexander Pedraza, para interpretar estas canciones. ¡Gracias! 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 Casi me ha quemado Ese río ya no fue la Casi, casi me ha quemado Una linda con pescolita Con tus brazos me ha salvado Una linda con pescolita Con tus brazos me ha salvado Andará atrás de ese ruido Que es un poco de mis amores Andará atrás de ese ruido Que es un poco de mis amores Al verme le dio una rueda Al verme sufrir sufrir Al verme le dio una rueda Al verme sufrir 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 Al verme sufrir 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 sufr cantarás el que se ríe yo, el primo de mis amores cantarás el que se ríe yo, el primo de mis amores al ver de llorar y nada, al ver de sufrir sufrirá al ver de llorar y nada, al ver de sufrir sufrirá en la pez yo no me cojo, casi, casi me ha botado en la pez yo no me cojo, casi, casi me ha botado una linda profesorita, con tu cuento lo ha pagado una linda profesorita, con tu cuento lo ha pagado cantamos todos profesorita, profesorita, con tu cuento lo ha pagado profesorita, profesorita, con tu cuento lo ha pagado cantamos todos nos compraremos una vacita y un barro nuevo para el sol nos compraremos una vacita y otro nuevo para el sol no se lo39, no se lo39, no se lo39, no se lo39 como la tía que dice la casa ¡Gracias! ¡Gracias!